¿Sabías que el Dr. Sergio Canavero quiere trasplantar una cabeza humana a otro cuerpo humano? Sí, así como lo estás escuchando. El Dr. de origen italiano Sergio Canavero quiere trasplantar una cabeza humana a otro cuerpo humano para restaurar la movilidad de un paciente totalmente cuadripléjico. El Dr. Sergio Canavero es un neurocirujano italiano que quiere trasplantar una cabeza humana a otro cuerpo humano para posiblemente restaurar la movilidad de un paciente totalmente cuadripléjico. Y así es como planea hacerlo. Nuestro objetivo al crear este contenido es el de ofrecer 1. Entretenimiento 2. Reflexión 3. Generar conciencia Realmente cuadripléjico Y así es como planea hacerlo. Dos equipos quirúrgicos trabajarán por separado, pero en equipo en un quirófano especializado. Ambos pacientes serán intubados y ventilados a través de una tracheotomía, se colocarán sondas de temperatura en el oído, en el recto, en la nasofaringe y en la vejiga. Ambos pacientes serán colocados en la posición de neurocirugía sedente es decir, sentado. El receptor que sería la cabeza a trasplantar tendrá catéteres insertados en sus arterias carótidas y arterias femerals que se conectarán a una unidad de enfriamiento diseñada para reducir la temperatura de la sangre y ayudar a proteger al cerebro durante el trasplante. Se realizarán incisiones profundas por encima de las clavículas a nivel de las E5 a C6. Esto es para exponer las arterias carótidas, las vertebrales, las venas yugulares, la columna vertebral y cualquier otra estructura relevante para el procedimiento. Los músculos del cuello serán marcados con un código de color para facilitar la conexión posterior y el último corte que se hará será en las médulas espinales de cada paciente, y los cortes se realizarán exactamente al mismo tiempo. La cabeza del receptor estará suspendida con un soporte giratorio personalizado que actuará como una grúa para el procedimiento. La cabeza se unirá al cuerpo del donante a través de tubos de silicona ubicados en el sistema circulatorio del donante. El trasplante solo tomará unos segundos, ya que los cuerpos estarán a dos metros y medio uno del otro. Se restaurará la circulación y se volverá a calentar la cabeza y el cerebro del receptor, y a partir de ahí, cada estructura que cortaron, es decir, la tráquea, el esófago, los músculos, los pares o nervios craneales, e incluso la médula espinal, tendrán que reconectarse, luego, cirujanos plásticos coserán la piel para que las cicatrices sean mínimas. Se probó el procedimiento usando cadáveres en 2017 y exigió 18 horas en total, lo que en realidad es la mitad del tiempo que el Dr. Canavero pensó. En verdad, el receptor quedará sedado durante varios días o incluso semanas después de la operación y se despertará cuando la conducción eléctrica del sistema nervioso se haya confirmado por completo. El Dr. Canavero no es el primero en soñar con el trasplante de una cabeza humana, principios y mediados del siglo XX, cirujanos de todo el mundo experimentaron con el trasplante de cabezas de perros, pero no funcionó. Los perros morían en un par de horas o, ocasionalmente, semanas después de la operación. Desde entonces, varios científicos intentaron con el trasplante de cabezas de ratas, ratones e incluso monos. Ahora nadie discutirá el beneficio de restaurar la movilidad a un paciente. Eso sería asombroso, pero quiero que pienses en esto con cuidado. Imaginemos que el procedimiento salió bien, fue exitoso, es decir, el paciente no murió en la mesa de operaciones, pero, ¿qué experimentaría el paciente? Si las cosas salen mal, ¿cómo sería su reacción? Este contenido plantea preguntas éticas y morales sobre la posibilidad de realizar un trasplante de cabeza humana. Invita a reflexionar sobre los desafíos médicos, las implicaciones emocionales y las incertidumbres asociadas con este tipo de procedimientos, destacando la importancia de considerar cuidadosamente las posibles consecuencias antes de embarcarse en tales avances médicos. Esto es, de todito news, no olvides suscribirte.